Después de varias negociaciones con el sindicato y con la comisión revisora que se hace cada año llegamos a una negociación donde una de mis principales responsabilidades es seguir ofreciendo a los ciudadanos pues que sigamos contando con los servicios públicos y creo que se llegó a un acuerdo con el sindicato lo que va a impedir a que se estalle una huelga la cual nos repercute a todos, tanto a los ciudadanos como al mismo trabajador sindicalizado y bueno yo quiero agradecer al sindicato esa disposición, creo que llegamos a buenos términos y bueno dentro de las prestaciones que se les autorizaron o que se incrementaron un poco para los trabajadores el cual esta fue una evaluación hecha con todo el cabildo, no fue una decisión de la presidenta nada más hubo una comisión de negociación en la opinión de todos, de algunos, no todos pero sí de algunos integrantes como fueron algunos regidores, miembros del cabildo y bueno esto con el fin de entre todos juntos poder salir adelante de esta situación dentro de las prestaciones que se incrementaron, un porcentaje en la prima vacacional también se les dio un día más de salario para los días festivos como el 6 de enero, 30 de abril, el día 10 de mayo, el 25 de diciembre y bueno una ayuda anual que se les da para la compra de útiles escolares una parte de un premio de asistencia y puntualidad a los agremiados del sindicato así como también se autorizó un día de aguinaldo más del salario nominal también tenemos que se les otorgó un bono para la despensa semanal equivalente a 370 pesos a la semana ya lo tenían, quiero aclararles que ellos ya tenían este bono por 250 se aumentó un poco más este bono para la despensa y también se les va a dar un apoyo por única ocasión de 1.200 pesos a cada trabajador el aumento a salario directo se les autorizó el 5% espero que con esto el ayuntamiento vamos a tratar de que no repercuta en las obras y en las acciones que estamos haciendo, vamos a tratar de estirarnos un poquito más la nómina realmente la tenemos que seguir depurando porque no podemos continuar con tantos empleados en el ayuntamiento y quiero que me entiendan que es una necesidad que tenemos que hacer si queremos seguir adelante sino créanme que trabajar en estas condiciones va a ser muy difícil darles beneficios como son las obras, como es un puente que tanto hemos luchado pero vamos a tratar de que esto lo sigamos cumpliendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!